El secretario de Turismo de Guerrero, Simón Quiñones Orozco, celebró el anuncio de la presidenta de México sobre la inversión de más de 300 millones de pesos para el muelle de la terminal marítima de Acapulco. Va a venir a reforzar Acapulco en materia turística, en materia de cruceros, en materia de recepción de cruceros y esto nos va a permitir tener una ventaja competitiva, poder ofertar un puerto en unas condiciones diferentes para poder recibir mayor número de cruceros. El funcionario estatal dijo que son parte de las inversiones que le hacen falta al puerto para volverlo más competitivo y poder tener una ventaja para salir a promocionarlo en materia de cruceros. Es un espacio muy importante, los que conocimos el Jardín del Puerto cuando funcionaba, es un espacio que se va a convertir en un atractivo, en una opción también para que cuando baje un crucero o los mismos turistas vayan y tengan un espacio para poder disfrutar no solamente del tema de comprar alguna artesanía, algún producto, sino algún evento cultural en ese espacio que es hermoso y que estamos seguros que va a contribuir de gran forma en toda la estrategia que se va a anunciar en el mes de enero. Esta inversión federal de 386 millones de pesos será para el mantenimiento mayor del muelle, de usos múltiples y de las dos reservas portuarias que son el Jardín del Puerto y Centro de Consumo, así como la extensión del muelle y rehabilitación de la terminal de vehículos. Informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.